Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina tu vida, su canal, que es Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy celebramos una hermosísima solenidad, el nacimiento del precursor, el nacimiento de San Juan Bautista, lunes 24 de junio, solenidad de la natividad de San Juan Bautista. Hermanos, hermanas, este es un hombre de Dios. Celebramos en el calendario litúrgico tres nacimientos. El más importante, el nacimiento de Jesús. El segundo más importante, el nacimiento de María Santísima, que debería ser también solenidad. Y el nacimiento del precursor. Vamos a ver si algún día, ¿verdad? Llevamos a solenidad el nacimiento de María Santísima. Santísima, el nacimiento de la nueva Eva. Bien, el nacimiento de San Juan el Bautista, un hombre sumamente extraordinario, en la historia de la salvación, el precursor, el precursor, el que recibió el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, a través de la madre de Jesús. Una fiesta que me encanta de María es la visitación. La visitación que celebramos en el 31 de mayo. Hermanos, hermanas, precisamente hoy vamos a hacer la constelación de amor, pidiendo al Padre Eterno que nos envíe el Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Busquemos, hermanos y hermanas, por encima de todo, gustar y ver cuán bueno es el Señor. Nosotros gustamos tantas cosas naturales. Por ejemplo, los esposos y los novios. La ternura de un beso, de una caricia, la intimidad sexual, hermanos y hermanas, de los esposos. Es un gesto santo, un acto santo y santificador, dijo el Papa San Juan Pablo II. Hay tantas cosas hermosas. La amistad. Tantas cosas hermosas. Hermanos y hermanas, pero no hay nada más hermoso en esta vida que la vida sobrenatural. Le cuento algo. Cuando yo era estudiante en el Seminario Santo Mayaquino, pero cuando era de la noche, estaba preparando, no sé si era un examen o un trabajo sobre la moral. Y leía un autor español que decía que la experiencia humana más gratificante es la intimidad sexual. del hombre y la mujer. Lo más gratificante. Y nosotros, que somos célibes, los sacerdotes, los religiosos, que no, que hacemos un voto de castidad, de no disfrutar de esa experiencia. Y me quedé ahí como con esa incógnita, pero no. Que la experiencia humana más gratificante. Porque ya más o menos tenía mi conciencia que la experiencia humana más gratificante. es la experiencia mística, el amor de Dios. Hasta que consulté a una mujer muy espiritual, esposa, y me dice ella, mire, fray, yo soy esposa, yo amo a mi esposo, yo sé lo que es la intimidad sexual con mi esposo, pero yo también he experimentado el amor de Dios y no hay comparación. Créalo, fray, porque usted no ha tenido la experiencia sexual, yo sí, y he tenido la experiencia de Dios, la experiencia humana más gratificante que un ser humano pueda tener. no es la intimidad sexual, es la intimidad con Dios. Entonces, hermanos, hermanos, hay una vida sobrenatural que trasciende todos los gustos y placeres naturales. Es la vida, y aquí tenemos un hombre célibe, Juan Bautista no se casó, uno de los hombres que más desarrollaron la vida sobrenatural que desde el vientre de su madre, estando en el sexto mes, estando en el vientre de su mamá, en la vida intrauterina, este efecto recibe el don del Espíritu Santo. Pidamos hoy nosotros, hermanos, hermanas, el Padre, que nos desagracia para que gustemos cuán bueno es el Señor. Para que gustemos cuán bueno es el Señor. La vida sobrenatural, como dice Pablo, experimenten el amor de Cristo que excede todo conocimiento humano. No hay experiencia más sublime, no hay experiencia más bella, no hay experiencia más extraordinaria que experimentar el amor de Dios en todo el ser. se pidamos que ustedes respondan desde sus hogares, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural y así acompañan y así acompañan a nuestro diácono Rafael, que siempre está con nosotros en estos programas. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bautista, de San Miguel, Gabriel y Rafael, de los santos apóstoles de tu Hijo amado y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier y San Benito, Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pedro de Petrelchina, San Juan María, Vianney y San Serra, fin de Saró. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Malte, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Virgen y Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Basilio Magno. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pogres y Santa Faustina Kowalska. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de San Juan Bautista, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de San Juan Bautista, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de San Juan el Bautista, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. el álí de Jesucristo, la vida y el álí de Jesucristo, la vida de Jesucristo, Gracias por ver el video 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 Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén 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 Gracias por ver el video.